muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el de señores que bueno pues estamos ya a 1 de octubre estamos empezando mes y bueno debo decir que se está pasando este año volando la verdad que estamos a punto de terminar ya este 2024 si ya se quedamos por iniciada no oficialmente por lo que sería la Spooky Session ya empieza pues aquí todo el tema de Halloween y todo eso aunque bueno pues en mi canal llevo ya un tiempecito no subiendo pues Shorts y bueno pues Trills y todo eso no pues este tema así de Funkos que tengo así de tema de Halloween de Tim Burton y todo eso y bueno pues también podéis ver aquí que tengo a Grogu que también se ha metido en el papel aquí de la Spooky Session y bueno pues este es el cosplay que le he preparado no que le que le he hecho así pues improvisado pues como es Cifra Mía Corito porque bueno en este fin de no el 5 y el 6 no me estaré en Manga Experience de Murcia no pues ahí pues ese evento ese Salón Manga no que van a van a organizar ahí que bueno pues que voy a ir del personaje del Kimir no de ese villano pues de acolite y bueno evidentemente pues necesito un acolito así que bueno pues creo que me acompañará a ese evento y bueno pues ya subiré vídeos subiré vídeos del evento subiré Reels fotos y de todo sobre todo pues también a Instagram no y bueno pues dejándose un poco así de lado y vamos a centrar lo que es este vídeo pues ya sabes que siempre al principio de cada mes pues me dedico a hacer este resumen o esta recopilación de todas esas novedades de coleccionismo del universo de esta voz que ha ido saliendo pues en el mes anterior no bueno pues ahora vamos a ver todas esas cosas que salieron en el mes de septiembre hay unas cuantas cosas bastante interesante y bueno ya sabes que siempre lo mejor para el final con el tema de las de las Hot Toys así que bueno pues en este caso no he encontrado nada así de Lego por ejemplo que solo puedes poner siempre al principio de cosas novedades de Longplay pues de la Fig Pings o de pues el tema de Legos no hay cosas pues distintas no aunque normalmente lo que más suele haber pues este tema Funkos Black Series Vintage y Hot Toys no lo que más así bueno de vez en cuando pues eso un poco así de de Lego así que bueno pues vamos a comenzar ya directamente con lo que seguirían los Funko Pops y vamos a ver este primer Funko especial que bueno pues tenemos aquí este Kylo Ren la verdad que está bastante chulo ¿no? que ha salido para la San Diego Comic Con creo que ¿no? de este año o algo así creo que bueno pues han ido saliendo todos esos Funko y aquí tenemos el que han sacado del universo de Star Wars pues sí que opino que ya es lo que suelo decir que para estos eventos deberían de sacar Funkos más exclusivos en tema de personajes que no tengan Funko porque ya sabemos que sí que es verdad que Darby de tener un montón que Luke tiene un montón Leia no sé que tal pero es que hay muchos muchos personajes de Star Wars que tienen un montón de Funko ¿no? un montón de variantes pero aún así siguen sin haber ciertos personajes tanto de series de animación de películas y todo eso que aún no tiene su propio Funko Funko entonces claro aquí a más adelante voy a enseñar uno que ahora os hablaré que considero que ese sí que puede haber sido ese especial de la Comic Con pero bueno aún así debo decir que se ve bastante chulo me gusta la pose que tiene ¿no? pues como la tela ondea ¿no? te da la sensación de que hay viento y todo eso y lo que digo la calidad de Funko es increíble como ya no queda todo ese Funko tan estático tan pues ahí como una estatua tal sino que ya saben crear más el tema del movimiento y sobre todo pues en tema del copaje aquí debo decir que lo que es eso lo que digo ¿no? que parece que esté así de viento la parte así como de de la falda y todo eso es de verdad que se ve muy muy bien ¿eh? se nota muchísimo la mejoría de ese primer Funko que sacaron de del despertar de la fuerza la verdad es que está chulo pero sí que es un personaje que ya tiene bastante Funko ¿no? del tema así de 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 Kylo Ren bueno pues continuamos con el tema de leyendas que ya sabemos que en el vídeo anterior pues os enseñé pues varios personajes ¿no? que si estaba Darth Nihilu sacaron Darth Mala creo que también Darth Traya creo ahora como se llama la otra y bueno pues en este caso tenemos otro ¿no? también de que había otra república de la antigua república y bueno pues tenemos este droide aquí ¿no? este T3 M4 que yo la verdad es que desconocía totalmente este droide y la verdad es que está bastante chulo me gusta mucho y seguramente también se venga ¿no? porque todo el tema así de leyendas de los que habíamos de la antigua república y todo eso la verdad que me flipa me gusta muchísimo y que bueno pues que estén sacando todos estos Funko y todos estos personajes y todo eso pues de leyenda la verdad es que me parece genial ojalá pues también sean quien de de este de Imperio Oscuro ¿no? pues o de de Imperio Carmesí ¿no? pues eso de heredero del imperio ¿no? y pues todo esto así de los alcalde de la antigua república ¿no? pues que hay más personajes y bueno pues el legado ¿no? con que Skywalker, Darth Talon y todo eso la verdad es que hay muchísimos personajes bastante interesantes que me molería muchísimo de que haya más figuras para poder coleccionar así que en verdad que hay una línea de figuras así antigua que creo que era comics packs o algo así que sí que te aparecen en packs ¿no? personajes de como he dicho pues de legado ¿no? por ejemplo que sí que tenemos allá Darth Talon aquí de Skywalker tenemos a Darth Tray era como se llamaba no me acuerdo como se llamaba este villano que al principio pues era un Jedi y luego pues pasó al lado oscuro que luego fue el Jedi Tusken ¿no? que se acabó enfrentando a Obi-Wan Kenobi pues ahí en Tatooine y todo eso que está eso estaría interesante en caso de que hagan una segunda temporada que lo traigan ¿no? en el canon y que sí que veamos a este Luke, a este Obi-Wan Kenobi enfrentándose a ese a ese Jedi Tusken ¿no? que ya sabes que es uno o todos los que sobrevivió a esa orden en 66 pues ok, no sé, la verdad es que podría ir tirando por ahí y así que aquí sí que ya vamos a ese Funko que había mencionado antes que digo este Funko ¿no? de Starkiller ¿no? de ese videojuego que bueno pues es el aprendiz que se comete ¿no? en este aprendiz de Darth Vader y que este es el Funko que la verdad es que creo que es el primer Funko que de este personaje me parece un acierto total este se va a venir a la colección pero vamos de calle me flipa muchísimo el el personaje y que este por ejemplo sí que puede haber sido una bestialidad para que fuera pues ese especial ¿no? ya que es un Funko nuevo de un personaje que no ha tenido anteriormente ningún Funko pues tendría pues más repercusión o por así decirlo llamaría muchísimo más la atención y es lo que deberán hacer por ejemplo como Asap Ventures también en el video anterior ¿no? del mes pasado pues dije que bueno pues se me han mostrado que parece ser que sí que la están haciendo y que puede que dentro de poco pues tengamos un primer Funko de Asap Ventures entonces por eso te digo que hay personajes que aún le faltan Funkos ¿no? y lo único que hacen es repetir 20.000 veces él mismo y a veces pues pierde pierde la gracia ¿no? en ese sentido y bueno pues aquí terminamos lo que sería el tema de Funkos y nos vamos ya al tema de Black Series ¿no? bueno pues empezamos con este personaje que es un príncipe de no sé qué de creo que de Sombras del Imperio que ese no me lo he leído no sé si es un cómic una novela pero bueno aún no he tenido la cuestión de de leérmelo pero bueno tenemos aquí un personaje más ¿no? del tema de leyendas la verdad es que ha llamado bastante la atención al principio cuando lo vi dije ostras parece así que sea como de me recuerda un poco a los de Sol Negro ¿no? o algo así ¿no? la verdad es que curioso ya cuando me lea la historia y todo eso pues conoceré un poco mejor a este príncipe luego pasamos pues a otro a otro comandante clono que tenemos aquí tenemos aquí al comandante Bacara que si no me cuento este es el que estaba en batalla con con Kiadimundi ¿no? que es el que acaba matándolo en esa orden 66 en el tema de clones sí que me gustaría tener los comandantes ¿no? comandante Gris comandante Bacara este ¿no? y bueno pues el resto comandante Codi tengo a Rex tengo a la Bad Bats pero es que es verdad que los clones así más icónicos pues sí que me gustaría tenerlo ¿no? y hacer una colección pues de los personajes porque es que son muchos clones ¿no? pero sí que es verdad que hay muchos que son muy muy icónicos ¿no? cincos ¿no? y tirando pues así de esa línea y la verdad es que este sí que me gustaría también añadirlo me gustaría tener los comandantes ¿no? que pertenezcaran pues a esos Jedi en las que pasaron luego tenemos aquí este que este también me ha parecido una auténtica chulada yo creo que me lo añadiría a mi colección porque sí que es verdad que en el videojuego ¿no? el segundo este de Jedi Fallen Order no el Jedi Survival perdón ese es el 2 tenemos a este personaje Dagan Guerra que bueno pues pertenece a esa etapa de la Alta República ¿no? de la Antigua República y que bueno pues que estuvo pues ahí como no me acuerdo bien cómo era si estuvo en un taque de bacta o algo así que bueno pues estuvo en invernación durante muchísimos años ¿no? y despertó después de que cayera la República hasta en la época del Imperio y todo eso entonces claro es un choque ¿no? histórico bastante bastante duro para él y la verdad es que me gusta mucho los ropajes y todo eso así de los Jedi de la Antigua República de verdad que me parecen muy elegantes muy bonitos y yo creo que este personaje me parece me gustó muchísimo en el videojuego dio bastante juego y me parece una auténtica pasada también vimos cómo rompió allí el cristal Kyber y todo eso fue una pasada ¿no? ver ese aumentazo y la verdad es que gustó mucho yo creo que como villano para tenerlo ahí en la sección de villanos venía muy bien este personaje de verdad que una chulada y luego pues parece que han ido sacando personajes ¿no? pues personajes que ya conocemos de siempre pues aquí tenemos a este Luke Skywalker del episodio 5 y bueno pues han sacado esta nueva Black Series la verdad es que se ve bastante chula veo muy bien el tema de los ropajes ese blanco y todo eso ahí tal pues con ese atuendo que lleva ahí en Tatooine con el saber láser ¿no? en lo que bueno pues las vendas que lleva así en los pies y eso no de verdad que se ve muy muy chulo así que debo decir que está bastante bien pero bueno el que más me ha gustado y me parece un detalle bastante interesante es esta Leia ¿no? Leia Organa que también vemos que en el episodio 5 cuando bueno pues está entregando los planos y todo eso y un complemento que me ha parecido muy interesante es el tema de la capucha eso es algo que por ejemplo cuando hice el unboxing de Mara Jade sí que me quejé porque dije bueno pues me hubiese gustado que sí que hubiese tenido como complemento el poder ponerle la capucha con la caja que se ha puesto porque es muy icónico bueno pues como lo lleva así Mara Jade que puedes tener esas dos opciones o sin la capucha o con la capucha y aquí pues han tenido un acierto total y la verdad es que bueno pues me gustaría verla alguna imagen pues más adelante de cuando lleve esa capucha puesta porque se ve que está muy bien ¿no? que le va a quedar bastante chulo por eso que me parece un acierto ¿no? que van a tener un poco más el tema de complementos y que la puede tener un poco más de opciones en tema de Black Series que a veces es muy escueto con el tema de complementos porque hay a veces otras líneas por ejemplo también vi la línea esta de Señor de los Anillos que te que consejo que tiene mucho más complemento ¿no? y muchas más cosas y todo eso y está prácticamente al mismo precio y digo es que para el precio que tiene una Black Series veo otras líneas de figuras que están más completas en ese sentido así que hay que admitirlo ¿no? Black Series a veces peca de minimalista bueno pues este es que no sé si me acuerdo que lo vi hace ya tiempo no sé si hablé de él o no o qué pero bueno de todas formas lo vuelvo a colocar y bueno pues también se está hablando de bueno pues Black Series ha sacado este nuevo casco de bueno pues del universo del Mandaloreno y tenemos aquí el casco de la guerrera ¿no? que también es un personajazo que nos ha enamorado a todos nos ha encantado y que cada vez pues va cogiendo más relevancia y que bueno pues habrá que ver qué papel llega a tener pues en cuanto a esa película que se va a estrenar en mayo de 2026 la verdad es que tengo muchísimas ganas ya de que llegue en 2026 y que llegue a ese estreno y bueno pues ya terminamos con Black Series y nos iremos a línea de Vintage ¿no? y bueno pues empezamos con este diorama que ha encado y ya sabemos que Vintage últimamente sí que está sacando muchos dioramas no lo saca Black Series porque si no se quedará muy enorme ya sabemos que la línea Vintage por la figura creo que son 9,5 o 10 centímetros o algo así Black Series por la figura son 15 centímetros entonces claro ya podéis ver aquí este Kazata y que esa escala figura de Black Series ya podéis ver lo enorme que es y por eso sacan más cosas en tema de Vintage por el tema del tamaño que bueno pues que de Black Series porque la verdad que serían bastante enormes y ya cuando se han sacado varias veces naves o vehículos de Hot Toys eso sí que es una bestialidad pero una auténtica locura porque ahora las Hot Toys son de 30 centímetros y para hacer una escala de una figura de 30 centímetros las naves llegan a ser enormes y bueno pues aquí tenemos aquí un diorama pues aquí de la primera película de bueno pues del episodio 5 más bien y bueno pues tenemos aquí pues un esto de Mos Eisley que bueno pues será para poner a Luke Skywalker que te viene ese ese personaje de Black Series y seguramente pues te acaben viniendo más personajes y creo que al igual en este pack te viene un Yawa ¿no? por lo que veo ahí que a veces creo que en este pack se crea que te viene una figura como complemento luego pues otras figuras que han ido sacando también así de Vintage tenemos aquí a Indara ¿no? pues este personaje esta Jedi ¿no? esta maestra Jedi que vimos en Deacolite y tenemos también de Andor esta villana que la villana sí que es verdad que nunca me acuerdo de su nombre que hace poco creo que en el vídeo anterior la mostré pues en versión Black Series pero bueno aquí han sacado ahora pues en esa versión Vintage así que yo personalmente me gusta más el diseño el aspecto que tiene visualmente la Black Series ¿no? por el tamaño tiene más detalles y todo eso pero yo entiendo pues la gente que tira esa ignoranza ¿no? que te recuerda cuando era pequeño y que quiere seguir teniendo ese diseño ¿no? esa estética pues que tiene las figuras antiguas ¿no? de Kenner pues esas figuras Vintage y bueno pues terminamos con el tema de Vintage y ya sí que sí vamos al último que es el tema pues de los Hot Toys y bueno pues empezamos con este Death Trooper que creo que lo de Death le pega más que nunca porque ya sabemos que son estos zombies que aparecieron en la serie de Ahsoka Tano ¿no? esos Stunt Trooper zombies gracias a las hermanas de la noche ¿no? que los revivieron y que bueno no era la primera vez que vemos el tema de zombies ya lo vimos en The Clone Wars ¿no? en esa purga de Death Zombies cuando despertaron a todas las hermanas ¿no? a esas brujas de Death Zombies bueno pues estaban muertas y las convirtieron en zombies para enfrentarse a ese ejército de droides ¿no? que bueno está comandado por ahí en general Grievous y lo dicho aquí la verdad es que ya podéis ver como se le ve la parte de la armadura rota y sí que se le ve la cara esa de zombie que tiene y es que es eso ya Death Trooper ahora sí que es un soldado muerto ¿no? por así decirlo ahora le pega bastante bien la verdad es que se ve muy muy chulo ¿no? la verdad es que bueno pues con esas cintas y con esa parte de dorado ¿no? que llega a tener bueno pues ese ejército ¿no? que esa unidad pues que pertenece pues a este almirante de Throne que vimos en la serie de Ahsoka la verdad es que es bastante bueno luego pasamos ya creo que ya en este caso será ya el último integrante de la Bad Batch y no me cuento ya creo que todos los demás salieron a lo largo de los meses y bueno pues aquí tenemos a Tec ¿no? que pertenece a esa serie de animación de The Bad Batch y bueno la verdad es que el tema de la armadura el traje y todo eso se ve increíble está chulísimo mola un montón y bueno pues aquí podemos verle pues en el casco que le podemos ver pues las gafas la cara y la verdad es que la cara está muy muy bien lograda de la de The Bad Batch debo decir que esta de Tec creo que es la que más me ha llegado a gustar de todas las ganas que he llegado así a ver aunque creo que el de Riker también estaba muy muy chulo me gustó muchísimo también como le hicieron la cara porque ya sabes que tienen que coger la cara de Temora Mothraison lo tienen que modificar para que se adapte al diseño que tienen en la animación la verdad que eso pues adaptarlo pues puede llegar a costar un poco bueno pues continuamos con otras hot toys en este caso pues nos volvemos a Mandalorian y bueno pues aquí tenemos a este Grogu en ese creo que es IG12 que cuando se convierte en ese medio de transporte bueno para que lo proteja y todo eso y ya sabemos lo gracioso que estaba cuando decía no no si si no no si y la verdad es que está bastante chulo así que es verdad que también lo que me ha llamado bastante la atención de este pack que bueno pues aquí lo podemos ver entero que bueno pues como no tiene tema de complementos como puede llegar a tener un Mandalorian con todas las armas parte de la armadura y todo eso sí que también complementos para añadir a otros a otra figura hot toys te viene el arma esa grande la ametalladora que utiliza pero cuando está candente después de tanto utilizarlo vemos que también en estos tres babufreaks pues ahí te vienen esos droides también así pequeñitos y te vienen complementos que llega a utilizar el Mandalorian en la temporada 3 ese escudo que utiliza esa especie de tonfa eléctrica y bueno pues también para Bo-Katan creo que también tiene el escudo y te vienen pues más complementos más cosas que poder añadirle la verdad es que me parece bien que no sea solo el muñeco que en caso de no poder darle complementos a este muñeco que sí que coja complementos para poder darle a otros personajes la verdad que es un cierto que tenga ese detalle hot toys y ahora sí que sí pasamos a la figura que de verdad que esta me ha parecido una preciosidad si tuviera que coger un Obi-Wan Kenobi bueno pues ya lo he mencionado lo dejamos aquí a este Obi-Wan Kenobi no sabía si cogerme este Obi-Wan Kenobi o cogerme el de las guerras con la armadura mandaloriana porque los dos me parecen que están increíbles que están bestiales y bueno ya podéis ver todo el traje de tela como se ve está increíble está perfecto impoluto me parece una preciosidad el color que tiene el diseño todo y es que se ve increíble sí que es verdad que al igual me llamaría más esa escena final cuando aparece con ese traje blanco con esas gafas al igual me espero a ver si sacan ese y porque el de la armadura mandaloriana del de la guerra me llama muchísimo también tenéis está muy muy guapo y bueno pues aquí lo vemos en la túnica así para que veamos un poco más el tema del traje bueno vemos que tiene esa pose suya tan típica cuando está así estirando ahí muy característica de Obi-Wan Kenobi la verdad es que lo dicho el traje se ve impecable está es precioso y ahora aquí sí que quería llegar a esta última parte pues ya es el que para mí de momento a día de hoy la mejor cara me sigue pareciendo la de Anakin Skywalker de ese flashback de la guerra clon de la serie de Ahsoka Tano mira yo vi esa cara y dije ya está la reserva del tirón y estoy ya deseando que me llegue y que bueno pues creo que era en mayo o algo así cuando llegaba esa figura y bueno pues esa se va a venir a mi amiga y yo creo que cuando me notifiquen que ya está para que me la envíen y todo eso va a ser una auténtica pasada y bueno pues también quiero decir que esta de Obi-Wan está impresionante cómo se ve el cabello la barba la mirada es que aquí ves a Iwan McGregor y es que digo es que me llama también esta figura más que nada por la cara así que debo decir que me gusta más esta que la que lleva pues con la armadura mandaloyena por eso digo que no se vea bien con cuál quedarme porque es que esta cara me parece que está perfecta es que está impresionante y mira de verdad que increíble de verdad lo que hace con Hot Toys últimamente con el tema de los esculpidos de verdad que una auténtica preciosidad así que bueno pues ya cuando tenga esas opciones pues ya ve ya barajeo pues a ver con cuál que me llegó a quedar y bueno pues esta ha sido las novedades en este vídeo y bueno pues ya se os tiene la caja de comentarios para dejarme que os ha parecido cuál os ha gustado cuál no os ha gustado cuál os ha parecido interesante cuál os compraríais cuál os gustaría tener cuál no os gustaría tener ya sé cualquier cosa que quieras comentar yo encantado leeros y que de todo pues compartamos nuestras opiniones así que bueno que si os ha gustado este vídeo ya sabré dejarse muy bien el que ha estado leído para que yo lo sepa y que bueno pues que abajo tenéis la opción de suscribiros para obtener uno de mis vídeos que suba este contenido que tanto nos apasiona como es el mundo friki y bueno pues en esta opción el universo de esta web y el tema del coleccionismo así que nada muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo que la fuerza se acompañe